Hey, que onda, como estan? En este video va a ser un video muy corto, simplemente les voy a decir como pueden ustedes obtener ahorita, solamente por esta semana Borderland 3 completamente gratis Lo que tienen que hacer es lo siguiente si tienen que ir a la pagina de store.epicgames.com o en epicgames.com tienen que abrir una cuenta evidentemente y ya teniendo una cuenta, la cuenta es completamente gratuita no voy a detenerme en explicar como hacerlo porque basicamente es con su correo, lo verifican y se acabo, no tienen que hacer nada mas vale, ya despues de eso nos vamos a ir a la parte de descubrir y aqui donde esta de juegos gratuitos vamos a ver que tenemos desde el dia hasta el dia 26 de mayo Borderland 3 completamente gratis ok, simplemente me voy aqui a Borderland 3, es un juego que es para personas de mayores de 18 años, entonces tienen que darle aqui continuar y pues bueno aqui ya les va a salir en trailer y aqui yo ya lo descargue, este juego normalmente esta en 899 pesos pesos mexicanos este, ahorita esta completamente gratis hasta el dia 26 de este mes ok, entonces aprovechenlo vayan, descarguenlo antes de que se acabe esta promoción y pues bueno, sin mas espero les haya agradado este video les voy a dar noticias como de cosas gratis que salgan a seguir flash rapidamente suscribanse, denle like y nos vemos y hasta la proxima y y y y y y